El zorro Aquí está el zorro de vuelta, compa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con usted, don Héctor? Aquí hay zorro para ratos. ¿Y sabe qué, don Héctor? Yo estoy un poco sentido con usted. Nunca me ha dado un solo voto, don Héctor. Soy un mendigo de sus votos yo. Por primera vez no metí ni las manos. No canté mal, canté muy bien. Reconózcanlo. Sobre todo usted, don Héctor, que no me dio el paso. Yo no te doy el paso. ¿Cuál fue el problema, don Héctor? En cuartos de final me hicieron pedazos a mí. Así, la verdad. La riega. Hemos escuchado cantar. Está bien que te viste. ¿Tú insistes en venir así? Yo estoy aquí para ayudar a los pobres, a los parias, a los necesitados, a los desvalijados, a los cordioseros, a los hominis. Y así como usted me ve vestido el zorro, yo salgo junto con mis compañeros, los policías, porque ellos me conocen. Si yo veo un niño llorando, que porque su gato está arriba del árbol, yo subo y bajo el gato de volada y se lo doy. La gente está enfadada de oírme, porque todo el día, día y noche, me la llevo con mi guitarrita ensayando el requintito ese que quiero tocar ahí en la semifinal. ¡Epa, lembre! ¡Pasó, jefe! Para mí es muy importante llegar a la final y ganarla, por una razón muy importante. Si ustedes la quieren saber, la van a saber cuando yo gane la final. Y repito lo que he dicho antes, si yo llego a la final, yo me voy a quitar esta máscara. Y ahí ustedes van a saber quién es el zorro. Él no se va a quitar la máscara hasta que gane el concurso. Con ustedes, el zorro. ¡El zorro! Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. Con mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. Camineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. Y en el tequila blanco con su sal le da sabor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡El zorro! Y esta fue la actuación del zorro. ¿Qué tal, zorro? Quiero entregar esta flor, con todo respeto, a la señora Jenny. Acaba de pasar el día de las madres y se la quiero entregar con todo mi corazón. ¡Muchas gracias! Sí, con todo mi corazón. ¡Gracias! ¡Señor zorro! ¡Gracias! 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 ¡Hijo de eso! ¿Está bien? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Cómo te sentiste con esta canción? Muy bien. Yo sé, y gracias a Dios, que yo sé cantar. Yo canto bien y me lo han dicho los jueces. Y no ha sido el problema, sino el problema ha sido que yo vengo con este traje, con esta máscara. Bueno, mira, puedes andar como se te dé la gana. Ahora ya... Puedo andar encuerado, si yo quiero. Vamos a hablar de la cantada, ¿sale? Cantaste peor que nunca hoy. Hoy cantaste muy mal. Pues bueno, ese es un comentario muy fuerte. ¿Estás de acuerdo, Pepe? Lamentablemente, sí. Yo, en tu caso, hubiese dejado la guitarra y me hubiera enfocado en cantar, porque sí estuvo. Y tú siempre lo has defendido, sí, ¿cierto, carnal? Sí, en esta ocasión, ahora sí que ni cómo ayudarte. Al menos en parte mía. Sí, la verdad. En su opinión está mal, en su opinión está mal, pero en mi opinión yo canté bien. Ah, tú te sentiste bien. Yo me sentí bien, yo me sentí bien. ¿Y Cher, cómo ve? Pues ese, vuelvo a repetir, él es libre de hacer lo que quiera, tiene todo ese derecho. Pero hasta aquí llegaste, mi zorro. Vas a ver, no vas a pasar. ¿Y qué va a pasar con la más cara? No, yo digo que... Cállame, esta pinche gente, carajo. A ver, pérdense, man. Que la te dan como joden, de veras. A ver, a ver, one moment, please. Hoy fue, no fue tu noche, maestro. Y como te lo dijimos, yo te lo doy el chingada, man. No, así no se puede. Yo no quiero ganar por mí. No, no vas a ganar de todas maneras. O sea, yo... Pero faltan los votos, teacher. Yo, sí, sí. No, teacher, es que faltan los votos. No voy a ganar. Faltan los votos. No me importo yo. Si yo ganara, yo quiero compartir mi dinero con ellos, con los que ya se fueron, con los que no alcanzaron a pasar a los siguientes. Y se lo digo con todo mi corazón. Con todo mi corazón se lo digo. Sí, pero no vas a ganar. Entonces, la gente, la gente, si vota y creo que va a votar, lo va a hacer. No, no por mí. Por mí, olvídense, olvídense del zorro o zorra como usted. Bueno, a ver, a ver, a ver, ¿qué porcentaje nos vas a dar a cada uno? No, no. No, yo también necesito rehabilitación. No, sí, yo también estoy enferma, no. Tú dijiste que para todos. No, no, no. Hablando de los que están enfermos. Yo estoy mala. ¿Tú crees que esto no es saludable? No, no es justo. No es justo, manito. Esto es una operación de copas, Carlos. No, que te mantenga el gobierno. Ya están caídas mis copas. No, 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 ya, ya, en serio. En serio, yo lo quiero hacer por ellos. Si yo gano, yo comparto mi dinero. Yo les doy la mitad a ellos porque me nace, porque lo quiero hacer. Porque lo quiero hacer. Pero ellos cantan mejor que tú. Lástima que no vas a poder hacerlo porque no vas a ganar. ¿Y cómo sabe usted que no? Vas a ver. Pero, ¿y si la gente vota para que gane? Yo voy a ganar. Sí. No, sí. O sea, sí, discúlpeme, discúlpeme, don Héctor. Está bien, está bien. Discúlpeme. Ahora le llaman. Y la gente va a decir. Y mi respeto para usted y mi respeto para todos. Gracias. Pues sí. Nosotros te respetamos. Pero bueno, la otra mitad. Si usted en casa quiere hacer enojar a don Héctor, entonces marque el 1-877. A mí qué me importa, güey. A mí no me hace enojar nadie. ¿Tú crees que me hace enojar a mí, señor? No. Me hace enojar a estos cabrones que no paran de gritar. Ay, no. Tichera, es nuestro público encantador. Ay, ya me cagaron. No. Son un amor, Tichera. ¿Qué amor? ¿Cómo dicen? Vente a sentar aquí. No, le digo que usted es tan lindo que siempre nos está apoyando. Te van a sacar el sable, güey. Pero hay un... Pero mira, Chupita. Hay un límite. No, ni tú y yo ni... Cállate, mejor cállate. Ni le muevas. Ni le muevas. Estás viendo... Vas a darle. Estás viendo que la verra es huevón y le pones tapete, güey. Cállate, cállate. Tichera. Ay, ya, ya. Mil disculpas, maestro. Vamos a... Sí, mil disculpas. Ya está por tu pinche culpa de salir, yo ching. Yo voy a salir por tu pinche culpa. Y igual, a mí yo también voy a salir. Ay, me das el 50% y te chingas. Ya, yo, yo, yo. ¡Gracias!